Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, yo soy África Montejo y bueno, hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, esa es la verdad, tenía muchas ganas y bueno, los que me conocéis ya desde hace tiempo, incluso recientemente, porque se hace patente en mis vídeos ya sabéis que yo soy una persona terriblemente crítica con ciertas empresas o con algunas marcas y cuando hay una empresa que me gusta mucho, pues también se hace evidente en mis vídeos en mis recomendaciones, etc. y bueno, tengo hoy el honor, de verdad, porque para mí esto es un honor de presentaros la nueva línea que se llama Fitoaromaterapia de Drasambi yo soy fan incondicional, de verdad, de ellos, es que no hay nada que yo, no que lo haya probado yo sino que os lo recomiendo y es que me decís, es que funciona, es que va bien, es que los productos son geniales entonces es una forma también, a mí como youtuber me hace un poquito la vida un poquito más fácil no os lo voy a negar, y bueno, os voy a presentar un poquito la línea yo tengo aquí cinco productos, ¿vale? de ellos y bueno, si estáis interesados porque es cosmética certificada por Cosmos pues nos mováis y seguid viendo el vídeo Drasambi ha creado una línea que se llama Fitoaromaterapia Cosmética es cosmética certificada ecológica y digo certificada ecológica porque está, ha pasado lo que son las pruebas de Cosmos Cosmos es un grupo de cinco certificadoras en el que nos dicen que los productos, pues que mínimo tienen como una serie de condicionantes, ¿no? o de características primero, pues que el 90% mínimo de los ingredientes tienen que ser naturales, que no pueden testar en animales que los, en este caso, los productos que hagan para el embalaje, los envases, etcétera sean de material que pueda ser reciclado no pueden llevar derivados de petróleo, no pueden llevar siliconas no pueden llevar tampoco, que os voy a decir yo, ningún tipo de conservante sintético ni colorante sintético, etcétera tienen que ser respetuosos con el medio ambiente o sea, superan como una serie de pruebas para que vosotros me podáis entender es cosmética 100% natural libre de tóxicos, no llevan parabenos y es... han cogido lo que son los extractos los extractos de las plantas naturales biológicos, han cogido también aceites esenciales, de ahí el tema del aroma, que se llama Fitoaromaterapia han cogido también lo que son aceites vegetales que son fundamentales, de verdad, tanto para el cabello como para la piel ya sabéis que yo, más que crema, siempre utilizo lo que son aceites vegetales y aceites esenciales entonces, esta línea, para que a ti te dé resultado te va a venir de verdad genial la línea se... la han dividido como en 5 grupos para que no haya ningún aspecto ni ningún tipo de piel, de cabello, etcétera que se quede sin su producto específico y dentro de esos 5 grupos toda la línea vais a encontrar un body nick o sea, una crema corporal vais a encontrar un gel, vais a encontrar un shampoo vais a encontrar un serum para facial y también una crema facial he intentado coger, miro hacia abajo porque los tengo abajo he intentado coger como uno de cada enfocado un poquito a lo que es el verano para yo poder utilizarlo ya sabéis que ahora mismo estoy tratando muchísimo la piel porque se me suele secar o resecar bastante y en el tema del rostro os lo voy a ir explicando más o menos como lo he ido cogiendo así que os voy a coger un producto de cada os voy a decir lo que lleva y ya veréis como en cuanto termine el vídeo vais a estar viendo y me vais a preguntar por los puntos de venta bien, voy a empezar por el gel de baño en el caso del gel de baño cogí este que es de oliva lleva aceites esenciales de mandarina y lavandín y está indicada para pieles secas e irritadas ahora de cara al sol, de cara al verano aunque yo no voy a tomar este año el sol pero de cara al verano ya sabéis que la piel con el sudor, con el calor tiende a secarse y hay que intentar utilizar productos específicos sobre todo en esta temporada del año que es cuando la piel más dañada está en este caso cogí este porque me pareció ideal lleva 250 mililitros pero en el tema del gel de baño vais a encontrar de 250 y de 500 mililitros que es un tamaño muy majo se presiona así, sale así lo cual no se desperdicia producto y huele totalmente a producto natural o sea, es que no os puedo decir otra cosa lleva aceite vegetal de oliva lleva aceite esencial de mandarina lleva de lavandín y todos los productos que os voy a enseñar también lleva aloe barbadensis que también es fundamental y todos los ingredientes son bio súper importante en el tema de la loción lo tuve clarísimo y cuando digo clarísimo es clarísimo en este caso me fui a la línea de cáñamo esto lleva aceite todo bio, ¿de acuerdo? bio y virgen aceite de cáñamo lleva aceite esencial y lan y lan lleva aceite de almendras dulces virgen bio y lleva también aloe barbadensis que también es buenísimo ya os digo que este está indicado para todo tipo de pieles sobre todo si tienes la piel sensible hidrata y calma a la misma vez y lo más importante es que regula las glándulas sebáceas es seborregulador sí, estoy diciendo bien y es una pasada viene el formato en 300ml y de verdad chapó la crema de verdad es una pasada porque no reseca pero te hidrata la sensación para nada es pegajosa otra cosa que también para mí es muy importante y de verdad a mí me ha gustado muchísimo muchísimo esta loción corporal en el tema del champú lo tuve súper claro porque aparte venía muy bien especificado y cogí el champú de la línea Argan lleva aceites esenciales de lavandín, limón y aloe barbadensis esto sí que tiene en dos formatos de 250ml y de medio litro o sea que va bien uno para probar y si te gusta mucho y al siguiente te lo puedes comprar de medio litro y está indicado para cabellos finos y frágiles es decir mi pelo mi pelo es así y este sin lugar a dudas lo tenía muy muy claro no hace una cosa sí que tengo que decir no hace apenas espuma hay personas que les pone un poquito nervioso que un champú no lleva espuma cuando un champú no lleva espuma entre otras cosas nos indica que no lleva sulfatos y si no lleva sulfatos en este caso este champú no es irritante es lo único que a lo mejor si lo utilizáis decís pues es que no se agrega espuma es que no veo yo que limpie un champú no tiene por qué llevar espuma y en este caso si lo utilizáis de verdad no vais a notar para nada el efecto ese jabonoso que nos pueden que podemos utilizar en otro champú en este caso no así que si estáis buscando un champú para cabellos finos y frágiles este os va a ir muy bien bueno y para el tema fácil lo tuve súper claro me fui a la línea de rosa mosquita ellos en todo tienen serum y tienen una crema se hace tanto de día como de noche el serum lo tienes que aplicar antes de la crema y bueno este está indicado para pieles secas y maduras y si no me ves y hace poco hace poquito tiempo que me sigues dirás cómo es posible que tú tienes la piel grasa te hayas ido a por un tratamiento de seca para piel seca y madura tiene una explicación yo tengo la manía yo voy un poco en contra de lo que dice todo el mundo tengo la manía y aparte que es así que la piel conforme va pasando el tiempo ese exceso de grasa se va perdiendo la piel seca tiene la particularidad de que los signos de envejecimiento aparecen antes y la piel grasa lo que hace precisamente es que los signos de envejecimiento por lo general suelen aparecer posterior ¿por qué? porque la piel está hidratada y cuando la piel está hidratada o bien porque nosotros la hidratamos o bien porque tomamos cosas para hidratarla o bien porque nuestra piel ya de forma natural lo genera genera esos aceites esenciales lo que hay que hacer es intentar mantenerlo yo utilizo productos para pieles secas y para pieles maduras porque quiero que mi piel esté de alguna forma hidratada de más no quiero nada que me quite ese exceso de grasa que en este caso a mí me beneficia lo que hago también es que ese supuesto exceso de grasa lo que hago es controlarlo por medio de la rutina que yo hago pues en este caso a la hora de limpiarme que utilizo un jabón específico eso sí para pieles grasas etcétera pero a mí me gusta utilizar este tipo de productos y la verdad es que estoy muy contenta así que nada os voy a hablar un poco el serum lleva rosa mosqueta y lleva aceite esencial de geranio está indicado es antiarrugas y reafirmante os voy a leer todo lo que lleva porque de verdad es maravilloso lleva aceite de rosa mosqueta lleva aceite de geranio bio manteca de karité aceite todo virgen ¿vale? aceite de oliva aceite de argán virgen bio aceite de almendras dulces aceite de avellana amamelis que por eso me gusta tanto amamelis y aloe perdón barbadensis es buenísimo muy bueno o sea de verdad buenísimo no deja en absoluto pero ni la crema ni el serum no deja en absoluto la piel grasa así que me ha venido genial pero de verdad genial es una auténtica maravilla el serum y la crema tres cuartos de verdad de lo mismo deja la piel súper bien esto lleva aceite de rosa mosqueta lleva aceite esencial de geranio aceite de argán aceite de oliva y aloe barbadensis de verdad muy buena o sea huele claramente a geranio ¿vale? pero es muy pero que muy muy buena no me deja la piel grasa imaginaros o sea es una cosa que que tal vez siempre tengo que estar batallando un poco pero no me la deja de verdad tanto la crema como el serum son buenísimos muy buenos dejan no dejan brillos en la cara la dejan completamente mate pero muy hidratada y de verdad esto es completamente una delicia y da resultados ¿eh? porque da resultados porque ya lo he probado de todas formas en la cajita de información como son como cinco bloques os voy a dejar cada línea para que esté indicado para que vosotros también si tenéis que ir a la hora de comprarlo os decidís por algún tipo de producto que en la cajita de información lo podáis ver de manera muchísimo más clara ¿de acuerdo? pues nada espero de verdad que os haya gustado el vídeo os mando un beso muy grande os quiero muchísimo y espero que tengáis un feliz día por supuesto que sí un besito muy grande a todos